Por la mañana voy a estar complicada con las miembros del resto Ahora te puedes perder, no sé, tú y te asumiendo Y sé cada cosa que me pedías, y ahora me adiós porque te pongo en chida No te preocupes por tus amigotes, los vas a encontrar en el hospital Porque me he tirado hasta el corazón Y ahora tu mujer te quiere matar Y ahora la tierra no, la tierra no te va a pagar Por la mañana voy a estar complicada con el camino en el espejo Ahora te jodes pero no te tuviste tu pato Y sé cada cosa que me pedías, y ahora me odias porque te pongo en chida No te preocupes por tus amigotes, los encontrarás en el hospital Porque me he tirado hasta el local Y ahora tu mujer te quiere matar Y ahora la tierra no, la tierra no te va a pagar ¡Solverde! 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 Gracias por ver el video.